¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gente de la calle y de inmediato con su llamada, que es ahí, no cierre el teléfono, amigo televidente. Eso está mal, porque la publicidad, eso es dinero agatable y es uno que paga como contribuyente al pagar impuestos, entonces ellos lo están expulsando para eso, que eso no es debido. Pero ahora cuando lo invierten en algo que no lo han invertido, ¿no? ¿Deberían evaluar? Porque se supone que el dinero que es del pueblo tiene que ser reservado para el pueblo, no únicamente en campaña, que no sabemos si son honestas totalmente. Porque esos chelitos se pueden cubrir entre los pobres, no, 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 no cogerlos y meterlos en esa situación. Bueno, yo de eso no estoy de acuerdo con esa política, yo no soy político, no me quiero saber política. Eso es de gobierno y política a mí, para mí eso es igual, porque yo si no trabajo no como. Uno tiene que saber que se está gastando el dinero de nosotros. ¿Eh? A mí me duele cuando yo tengo que pagar impuestos y comprar caros y cosas así. Yo estoy de acuerdo, esa es la regla. ¿Por qué? Bueno, porque así las transparencias son mejores. Digo yo, aquí donde quiera. Claro que sí, incluso demasiado, deberían de no darle tanto. Bueno, imagínate tú, 1.600 millones de pesos para que lo gasten propaganda, demasiado. Eh, Gaby, el director, Wilmer está ahí, Wilmer, Wilmer, tú viste lo que dijo uno ahí. Que uno tiene que saber en qué gasta, en qué se gasta los dineros de uno, porque a uno le duele. ¿Entiendes? Me gustó esa, la penúltima, o la antepenúltima opinión. Pensé de una vez los muchachos del equipo aquí, que son los que más impuestos pagan al gobierno, el equipo técnico de los medios de comunicación. ¿Eh? Que el dinero no se, los pobres no se les dé. No se nos ven dinero, porque lo gastamos la mayoría en impuestos. Nosotros no tenemos vida, señor. Los partidos, los políticos, los funcionarios, las queridas de los... Todos ellos se gastan y se cargan el dinero de nosotros, del pueblo. Y por ahí viene Temo amenazando con una reforma fiscal, para sacarnos más impuestos. ¿Me entiendes? Este, mire, yo de verdad, yo estoy indignado. Pero nada, vamos a ver cómo valora el pueblo que la Junta Central audite la publicidad del gobierno. Saludos, buenas. Saludos, buenas. Buenas tardes. Buenas. Sí, el país le escucha, hermano. ¿Quién nos habla y de dónde? Victorino Ramón Matos. ¿Desde dónde? De Bellavista. Adelante con su opinión, Matos. Ese dinerito debían dárselo a los hospitales, mejor, yo creo. Mira, Matos. Díganme. En eso, hace como, creo que fue el viernes, yo puse eso en Twitter. Pero no estuve contigo en el sentido de los hospitales, sino que lo dije que mejora a la seguridad ciudadana. También. ¿Tú me entiendes? Sí, para el pueblo, para que sea el pueblo. Pero que lo que tú dices está bien, para los hospitales. Por ahí anda una, yo tengo una foto, Matos, que me mandaron en Twitter. Ay, Dios mío. Señor director, espérate, Matos, no te vayas. No, no está bien. Señor director, mira a ver si esto funciona. Porque yo te voy a enseñar, a mí me mandaron una foto, Matos, del hospital de Puerto Plata. Hay un hospital en Puerto Plata que eso da pena, Dios mío. Eso da, parece, mira, perdónenme lo que están ahora en este momento almorzando, pero parece una letrina. Tú vas a ese, no sé, un Ricardo, qué sé yo, qué, un hospital en Puerto Plata. A mí me indignó tanto cuando me mandaron esa información. Búscalo en mi Twitter, en arroba donfélixspm. Ahí está, para que vean en qué condición está uno de, Matos, uno de los principales hoteles de Puerto Plata. Lo que pasa es que aquí ahora no, no me sale. Pero está en mi cuenta en Twitter. Yo sé lo que te está diciendo, ¿verdad? Mira, eso da pena, oye. Y ese de San Cristóbal. Mira los salarios. Matos, Matos. ¿Y ese de Juan Pablo Pines San Cristóbal? Ay. Ay, eso da pena también. Ay, ay, Dios. Ay, ay, Dios. Eso da pena, oye. Este país, oye. Ay, Dios. Este ganando de 15 mil pesos. Sí, señor. Y otro. De dinero más baratándolo. Y otro ganando medio millón y mujeres. Y otro ganando medio millón y más. Haciendo nada. Mire, yo tengo una princesita de 5 mil pesos, ¿ya? ¿Para qué da eso? ¿Y para comprar la patilla? Sí, señor. Dígamelo a mí. Dígamelo a mí. Dígamelo a mí. ¿Usted puede irme a mi hija, eh? Mire, este país tiene que agarrarlo. Porque yo, mire, mire. Siete, mire. Siete presidentes. Fuera serio, de verdad. Lo primero que haría... A nadie, a los funcionarios. A desentarlos, sueldo. A la gente, muy bien, ¿no? Mato, gracias por tu llamada. Igualmente, cuide semana. Siete presidentes. Fuera serio, de verdad. Como... Que los demás tampoco han sido serios en este sentido. Ni Pólito, ni Lionel. Ni los de atrás, tampoco. Lo primero que harían es a desentar... La nómina pública. ¿Cómo es posible que uno gane 500 mil y otro 5 mil? Está bien que las capacidades son diferentes. Y la preparación, y la academia, y todo lo demás. Pero hasta lo demasiado, Dios lo ve. El sueldo más alto de un funcionario, que debería ser de 100 mil pesos. O 150 mil. Pero medio millón, 600 mil, 800 mil. Aparte que, también, por otro lado. Que comisiones. Que esto. Que miembro de esto. Porque una sola persona es miembro de que se yo cuánta... ¿Cómo se llaman estos? Consejo de Administración. ¿Eh? Y por ahí le dan. Presidente del Consejo tal. Es funcionario, pues también gana por otro lado. Sea por dieta o por cualquier otro concepto. O sea, hay personas que aquí se llevan más de 2 millones de pesos al mes a su casa. Dios mío. Gente que no lo necesita. No ahora en este gobierno, sino atrás. Porque no es un asunto de este. Este es cómplice de las barbaridades y la vagabundería del PRD, del PRM y del PLD también. Este es más de lo mismo. Y quién sabe el que pretende venir también, si sea igual. Doble moral. Doble moral. Moral en canzoncillos. De magobos. Farsantes. Aquí todavía no ha gobernado una persona que de verdad derrame su corazón hacia el pueblo dominicano. Todo el que se sienta ahí demuestra desprecio por el pueblo dominicano. Porque el amor por un pueblo se demuestra adesentando la nación. Y son esos pequeños detalles. Si aquí de verdad se adesentara la nómina pública. Señor, aquí tuviera la gasolina a 50 pesos. Aquí tuviera el plátano a 4 pesos. El arroz a 5 pesos. O sea, aquí hubiera abundancia, pero no hay. En realidad no hay. Todo eso es demagogia. No crean en ningún político, señor. Señor, nos vemos esta noche a las 11. Dios los bendiga.